Los mismos de siempre quieren hacerte creer que solamente hay dos opciones. Está la alianza del PRIAN con el PRD. Sí, juntos, y decían que eran adversarios, lo que hacen por llegar al poder. Después tenemos la alianza Morena, Verde y el Berster. Los mismos partidos de siempre que estaban con Calderón y con Peña. Pero sí hay una tercera opción, un movimiento de ciudadanos, con rostros nuevos e ideas innovadoras, y un plan, la evolución mexicana. Danos la oportunidad, sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano.